La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas confirmó que el Juzgado Penal de Buenos Aires impuso las medidas cautelares no privativas de libertad contra un hombre de apellidos Zúñiga Fallas, sospechoso de haber intentado asesinar a dos personas indígenas en el territorio de Salitre. La Fiscalía apeló la resolución debido a que solicitó que se impusiera prisión preventiva contra el imputado, quien tras el fallo tendrá monitoreo mediante dispositivo electrónico, prohibición de molestar, amenazar, intimidar u ofender a víctimas del proceso, firmar cada 15 días y no entrar al mencionado territorio indígena. Por otra parte, se detuvo el segundo sospechoso de los dos presuntos delitos de tentativo de homicidio. Se trata de un hombre de apellidos Zúñiga Mora, padre del otro imputado. Contra él también se solicitó la imposición de prisión preventiva. Sin embargo, el juzgado resolvió dejarlo en libertad sin medidas cautelares, por lo que también se planteó un recurso de apelación. Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 14 de marzo, cuando presuntamente los sospechosos se presentaron a la finca de uno de los ofendidos en Holanda, Buenos Aires, y habrían disparado en varias ocasiones contra estos. Sin embargo, no pudieron impactarlos, pues las víctimas se refugiaron detrás de árboles y piedras. El pasado lunes, una de las víctimas asistió a la Fiscalía de Buenos Aires, acompañado por el dirigente indígena Sergio Rojas, asesinado la noche de ese mismo día. Rojas, sin embargo, no figuraba como ofendido ni como testigo en la causa denunciada. Esta causa se desarrolla de forma independiente la investigación que se efectúa en relación con la muerte de Rojas, la cual se encuentra a cargo de un equipo especial de fiscales. Este con labores exhaustivas de investigación en conjunto con peritos especiales.